Guadalajara Cuadalajara ¿Vueles a pura tierra abocada? Viene Víctor con su bicicleta. La güera salió bailando. Víctor se bajó de la banqueta con su bicicleta. ¿Si va caminando o no va caminando? ¿Enroyo está caminando? A ver. Aquí está Víctor Manuel, vean. Y su tía Aurora, la más hermosa. Dile, dile. Chibi. ¿Le mando? ¿Un beso? ¿Un beso? A mi tía Licha. Ah, qué es. ¡Gener! Que no se te olvide mi collar, cabrón. Ahorita van a hacer la repetición de collares y de bandas. ¿Está Rocío Piña? ¿Está Rocío Piña? ¿Está Rocío Piña? ¿Está Rocío Piña? No venga, no venga. 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 No venga. No venga, no venga. No venga, no venga. No venga, no venga. No venga, no venga. No venga. No venga. No venga, no venga. No venga, no venga. No venga, no venga.